...de la localidad de Pozo Blanco... ...hola a todos, soy Lorena Galán Antolí... ...tengo 27 años y soy de la localidad de Pozo Blanco... ...pues esta afición me la inculcó mi padre... ...que le doy las gracias porque creo que es una afición muy bonita... ...y mi padre y yo pues se la hemos inculcado a mi hermana y a mi marido. Pues lo que me llamó principalmente la atención... ...es que puedes disfrutar del campo cada fin de semana... ...de las amistades que te llevas y de los trofeos. ...pues la que más practico es la caza mayor... ...que la practico con mi padre, con mi madre, con mi hermana y mi marido... ...y la caza menor pues la practico con un grupo de amigos que tenemos... ...y creo que me enseñan bastante... ...pues la que más practico es montería... ...y la verdad que es la que más me gusta... ...res he hecho, solo he hecho uno con mi marido digamos... ...que la verdad que disfruté como una enana... ...y la caza menor pues últimamente la estoy practicando con amigos... ...y le quiero dar las gracias a Agustín y a Agudo... ...porque este año la verdad que me han enseñado mucho. ...pues mi primer lance fue un venado... ...fue la finca, la verdad que la finca es preciosa... ...es Piedra Santa... ...y bueno pues la compañía pues fue la mejor... ...que fue mi padre, Miguel y mi amigo Miguelillo... ...que por circunstancias pues ya no está con nosotros... ...sí fue el lance a un venado... ...y la verdad que fue un tiro... ...que cada vez que lo recuerdo pues me alegro... ...porque fue un tiro largo pero muy bonito... ...pues sobre todo respetar las ciervas... ...porque son las que crían, las que paren los venados... ...y sobre todo cuidar del medio, de la naturaleza y respetarla... ...pues la caza mayor la practico sobre todo con mi padre... ...con mi hermana y con mi marido... ...luego también estamos en un grupo de cazadores... ...que es la Sociedad de Cazadores de Pozo Blanco... ...el que la representa Miguel Ruiz... ...y tenemos una serie de monterías a lo largo de la temporada... ...y luego pues la caza pequeña... ...hago con amigos... ...sobre todo con Agustín y con Agudo... ...y también pues con Ana, con mi hermana, con mi marido... ...creo que me enseña bastante y sobre todo... ...a cazar con perros. ...pues la caza actual veo que cada vez en España pues... ...va mejor ya que grupos de fuera de gente de fuera de España... ...pues vienen aquí como a cazar grupos reducidos a monterías... ...a tiradas de faisanes... ...y sobre todo a recechas... ...pues opino que sí, que el futuro prevalecerá en la caza... ...ya que sobre todo hay que guardar el medio natural... ...sí, creo que sí la respeto... ...ya que yo soy partícipe de no tirar una cierva en monterías... ...y eso se debería de hacer pues los guardas o los jefes de finca... ...que deberían de abatirla ya antes de una montería... ...porque últimamente a las monterías... ...muchos de los organizadores se logran de tirar ciervas... ...por el coste que tiene de la carne... ...pues yo siempre he dicho que depende del maestro que tengas... ...a mí por ejemplo me has enseñado a respetar... ...y sobre todo a disfrutar de la naturaleza... ...pues sí, creo que sí está afectando... ...tanto en la época de celos... ...como en la época de empezar a las monterías... ...últimamente en octubre cuando empezamos monterías... ...pues hace una calor insoportable... ...y eso pues afecta mucho tanto a los animales... ...como a las realas... ...porque los perros no dan lo mismo con tanta calor... ...que cuando hay una poquita agua en arroyo... ...o un día que hace frío... ...cuando ya ha llovido... ...que el terreno se nota diferente... ...pues pienso que no es lo correcto... ...ya que eso lo tienen que hacer... ...pues los dueños de fincas... ...porque creo que una montería... ...no se va a matar ciervas... ...o a batir ciervas... ...creo que se va a batir otras especies... ...pues creo que deberían de matarlas... ...los dueños de fincas... ...o los guardas de fincas... ...ya que son ellos... ...los que están en contacto con ellos... ...y saben cuáles son... ...una cierva ya que es vieja... ...que ya solo hace daño en la finca... ...no pare para darnos... ...un fruto para próximas temporadas... ...pues... ...yo soy un ejemplo de ello... ...llevo desde los seis años cazando... ...y creo que si algún día... ...dejo de cazar... ...es porque no puedo... ...creo que es muy bonito... ...ver a una mujer en una montería... ...y también lo veo muy bonito... ...cuando abates una red... ...la sensación que te da... ...que dices... ...no es solo cosa de hombres... ...es también de mujeres... ...una mujer puede subir... ...un cortafuegos... ...igual que lo puede subir un hombre... ...una mujer puede tirar... ...de un bicho... ...igual que puede tirar un hombre... ...con los calibres... ...pues igual... ...yo tiro con calibre 300... ...y es un calibre fuerte... ...pero creo que las mujeres... ...tenemos igualdad a los hombres... ...pues pienso que sí... ...desde... ...hace muchos años... ...el hombre cazaba para comer... ...y creo que es un deporte... ...que quien lo respete... ...es un deporte muy bonito... ...igual que un deporte... ...puede ser salir a correr... ...jugar al pádel... ...pues nosotros salimos a cazar... ...y a disfrutar... ...pues el ecologismo... ...yo lo respeto... ...igual que espero que a mí me respete... ...pues el furtivismo... ...creo que no... ...debería de existir... ...ya que muchas monterías... ...se meten furtivos... ...y el trabajo... ...bueno pues que ha hecho guarda... ...pues lo echan abajo... ...sí, creo que sí... ...y desde hace mucho tiempo... ...yo cazo en dos comunidades autónomas... ...y la verdad que es un dineral... ...y creo que hacer una conjunta... ...sería lo mejor... ...yo creo que sí... ...porque creo que... ...el sector de la carne... ...pues da mucho dinero... ...y creo que la carne de caza... ...es de las mejores... ...que pueda ver en el mundo... ...y este... ...bueno pues la primera anécdota... ...es el noviago de mi hermana... ...creo que fue un día... ...que empezó un poco duro... ...fue en la finca de balón... ...del año pasado... ...pero bueno... ...poco a poco el día... ...pues fue abriendo... ...un tiro con el rifle... ...que yo tenía antes... ...que es un HK... ...un 9,3 por 62... ...y se lo puse en el trípode... ...se lo puse al visor... ...para que ya pudiera tirar bien... ...y entró un venado... ...y le dije... ...Lolita... ...vete con él... ...que es tuyo... ...la verdad le pegó un tiro... ...se quedó el venado clavado... ...y yo le dije... ...no la tiras más... ...que es tuyo... ...pero se levantó... ...y bueno... ...no lo metía ya bien en el visor... ...y se lo remató mi padre... ...la verdad que fue una experiencia... ...pues como yo digo... ...hacer novia de tu hermana... ...es lo mejor que puedas en esta vida... ...el siguiente noviago... ...pues el mío... ...como ya he dicho antes... ...fue en una finca preciosa... ...la compañía pues... ...a mi padre pues... ...por hacernos cazadoras... ...y sabes... ...y bueno... ...pues nos ha enseñado... ...a respetar el campo... ...y sobre todo... ...a respetar las piezas de caza... ...el lance del venado... ...sí fue en Montería... ...otro fue... ...el rececho... ...digamos... ...con mi marido... ...era la primera vez... ...que nos llevamos un rececho... ...y la verdad que disfruté... ...como una auténtica enana... ...fue un día muy largo... ...porque la verdad que no encontrábamos... ...el que quería... ...pero bueno... ...al fin y al cabo... ...el día parece... ...que... ...lo conseguimos... ...y ya a última hora... ...de la mañana pues... ...lo abatió... ...la verdad que fue... ...un disparo muy bonito... ...y bueno... ...pues... ...yo disfruté... ...como una gana de verlo a él... ...bueno pues... ...a estar de este año... ...fue con mi padre... ...fue a un lance a un cochino... ...que la verdad fue un cochino... ...muy muy bueno... ...no dio... ...medad ya... ...por unos puntos... ...pero la verdad que fue un tiro... ...muy complicado... ...pero muy bonito... ...y la satisfacción de poder... ...disfrutar con tu padre... ...pues... ...se queda para mí... ...bueno pues... ...este es mi rifle... ...es un Sauer 100... ...en sintético... ...es de C rojo... ...en calibre 300... ...y el Visor... ...es un C y un V4 Conker... ...esto fue un regalo de Reyes... ...y la verdad... ...que es como yo digo... ...que es mi segundo tesoro más preciado... ...pues sobre todo... ...que respete... ...que disfrute... ...hay días buenos... ...hay días malos... ...pero sobre todo... ...que el día que salga de caza... ...pues que lo disfrute al máximo... ...bueno pues en primer lugar... ...te quiero saludar a ti Galiano... ...y darte las gracias... ...por hacerme hoy esta entrevista... ...y sobre todo... ...por estar con nosotros... ...en cada temporada... ...quiero dar gracias también... ...a mi familia Montera... ...como yo digo... ...que es el Club de Monteros... ...de Pozo Blanco... ...y también pues... ...a mi grupito de amigos... ...Ana... ...Agustín... ...Abudo... ...Jose Carlos... ...Antonio... ...y por tercer lugar... ...pues... ...a mi padre... ...por hacerme... ...creo que la Montera que soy...